Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Queridos amigos, qué bueno poder saludarlos en este último viernes del mes de enero del año 2022. El tiempo sigue avanzando y Dios acompaña nuestro camino, porque Dios sigue aconteciendo en nuestra historia, en la historia personal y en la vida comunitaria, es decir, en nuestras familias, en nuestros contextos. David, el rey amado y querido por Dios, hoy comete una falta gravísima. Se mete con la mujer de Urias, la violenta, y ésta queda encinta. Y David, en medio de lo que puede estar pensando el rey por lo que hizo, en vez de pedir perdón, va a cometer otro pecado mucho más grave también, y es querer matar a Urias, el esposo de Betsabe, y de esa manera dejar como si nada hubiese pasado, para que Urias no se diese cuenta de aquello que él había cometido. Esto también nos lleva a pensar con respecto a la misericordia de Dios. David ha cometido un gran pecado. Después veremos cómo Natán le echa en cara el pecado que ha cometido, y cómo también se arrepiente de esto. Por eso con el salmo que hemos escuchado, el famoso miserere, y que se atribuye también a David, David le pide perdón a Dios. Es el hombre que se siente pecador, pero que sabe que Dios es misericordioso, que Dios perdona al hombre o a la mujer que sienten la necesidad de su amor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Y en el Evangelio vemos cómo Jesús compara con las parábolas cómo es el reino de Dios. Una semilla que va creciendo, una semilla tan pequeña como el grano de mostaza, que cuando crece es una hortaliza grande, y allí anidan los pajaros. En el reino de Dios cabemos todos. Es un evangelio para invitar a todos a que vengan al reino de Dios. Un reino de Dios que es libertad, es misericordia y es perdón. Un feliz viernes para todos. Y recuerden, seguir visitando nuestra librería San Pablo, para que allí encuentren también una palabra bonita para nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información.